De cierta forma sí hay una parte de arte, pero creo que mientras más vas avanzando, creo que los founders, yo que respeto más, esto lo hacen una ciencia. Mientras más avanzando es más metódico. Son números, hay mucha ciencia detrás. O sea, básicamente hay una metodología de valoración, ¿cierto? Y entonces yo te puedo hablar de metodologías y básicamente cuando estamos en etapa temprana utilizamos mucho metodologías comparables. Entonces compañías que han llegado a hacer cosas similares y que por algún motivo tienen valuaciones. ¿Por qué? Porque levantaron capital. Entonces, ¿cómo puedo yo, digamos, compararme con esas valuaciones de esas compañías? Hay otra forma de hacerlo que es más desde unos criterios cualitativos. Aspectos como el equipo de trabajo, como el tamaño de mercado, como la atracción, como lo que has logrado, cómo vienes creciendo mes a mes y cómo estás impactando en los indicadores. Todos estos factores son factores que finalmente a la luz de un inversionista hacen que tu proyecto, tu iniciativa valga más o menos. Hola, bienvenidos. Soy Patricia Decentis, asociada de FiveHunter Global. Nosotros somos un fondo de inversión en Venture Capital. Les platicaré un poquito más a detalle. Hoy tengo el gran privilegio de platicar con David Osorio, gerente de Flint Ventures, y Ricardo Moguel, CEO de Cleaving. Vamos a explorar en este episodio cómo evaluar tu empresa. Y antes de darles las bienvenidas, bienvenida, les quiero platicar un poquito de FiveHunter Global. Como les comentaba, somos un fondo de Venture Capital en etapa temprana, en donde invertimos en empresas de tecnología. Somos parte de un fondo global. Estamos en más de 81 países y 25 fondos tenemos. Ahora, más que yo presentar, me encantaría darles a ustedes la bienvenida y nos podrían, me encantaría que ustedes se presentaran. Entonces, no sé si, David y Ricardo, cuéntenos un poquito sobre ustedes. Hola, Pati. Hola, Ricardo. Un gusto estar con ustedes en este espacio. Yo soy David Osorio, gerente de Flint Ventures. Somos una firma que acompaña a todos los corporativos en lo que tiene que ver con sus procesos de relacionamiento con startups. Llevamos cinco años en el mercado. Y para el tema que vamos a conversar hoy, pues, les cuento que hemos realizado alrededor de 45 evaluaciones de startups. Entonces, muy contento, pues, de estar en este espacio y de compartir con ustedes la experiencia que hemos recogido alrededor de todos estos procesos. Pues, pues, un gran honor estar ahí contigo, Pati y David. Ricardo Muguel, fundador y CEO de Clibi. Nosotros somos una health tech enfocada en cuidar a personas que viven con diabetes. Empezamos nuestra operación hace dos años. Hemos venido haciendo levantamiento de capital intenso. Y, bueno, seguramente algunas historias que compartir de este lado. Seguramente que sí. Muchas gracias nuevamente. Me encantaría empezar con una pregunta contigo, Ricardo, del lado justamente de emprendedor. Una de las preguntas que más nos llegan es ¿cuándo estamos listos para levantar capital? ¿Cómo sabemos cómo empezar a evaluar la empresa? Sí, no, yo creo que es una excelente pregunta. Y creo que es un error común. Y también creo que es un error que veo común, ¿no? Cuando, pues, siento que ya voy creciendo, pues, yo creo que ya, ¿no? O siento que los demás se están levantando, como que es momento de que todo el mundo está levantando y yo también. Creo que esos son errores, ¿no? Que a nosotros también nos han pasado. Mira, todo tiene que ver, desde mi punto de vista, con tus métricas, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas métricas que tú necesitas por la etapa donde estás, no? Y también intentar encontrar los comparables, ¿no? O sea, ¿quiénes son esas compañías allá afuera que en esa etapa levantaron capital y cuáles eran sus métricas? A veces es difícil, ¿no? A veces es difícil encontrarlas. Nosotros nos rompimos la cabeza en intentar encontrar esas métricas. Pero también ahí rodearte de buenos inversionistas como súper, súper, súper early te pueden ayudar muchísimo. En nuestro caso, así fue, ¿no? Y entender bien, no solo las métricas, Patti, pero también el momento que tú estás viviendo como compañero, ¿no? Es momento por cómo va la operación, ¿no? Ese crecimiento de que tú, como la persona que vas a hacer el fundraising, te salgas de la operación, ¿no? Porque también es algo que escuchamos todo el tiempo. De, oye, pues, tienes que seguirte la operación. Y es otro error común que veo, ¿no? Este, founders que quieren seguir operando y levantar. O sea, es levantamiento de capital, es a full-time job, ¿no? Entonces yo te diría, Patti, ya para resumir, tiene que ver con las métricas de la compañía. Entender en qué momento estás con esas. Si ya alcanzaste esas métricas o estás cerca de esas métricas, donde ya puedes empezar a ser interesante para que los fondos de capital te evalúen. Buenísimo. Me pregunto, platicaste un poquito de estos errores, Ricardo. ¿Qué aprendizajes en tu experiencia has tenido en estas diferentes etapas de levantamiento de capital? Sí, mira, primero, obviamente, prepárense, ¿no? Porque es un rollercoaster, emociones así y así el mismo día, ¿no? En cuestión de, en cuestión de horas. Pero mira, yo creo que de los, de los errores que nosotros hemos tenido en su momento, como dijimos, oye, pues vamos creciendo muy bien, este, vamos a atentar el mercado sin estar listos. Eso es un error pésimo, o sea, creo que a veces los, los fundadores nos encanta ese rush y la adrenalina de estar hablando con inversionistas y que te hagan caso y como estar coqueteando ahí. Para mí es un error, ¿no? Este es perder el tiempo, es perder el tiempo, es hacerle perder el tiempo a la otra persona, es este, ni siquiera tener un poco de respeto por tu organización, de no estar bien preparado y por la otra persona, ¿no? Entonces, eso yo te diría, uno de los grandes errores. Otro, en nuestro caso particular, con la última ronda, no teníamos claro los inversionistas a los que queríamos llegar. ¿A qué me refiero? Tenemos una lista como de 200 fondos, pero al final del día, como, no sé, un 30% habían hecho una inversión en Latinoamérica y jamás habían invertido. Otros ya no estaban invirtiendo en Latinoamérica. Entonces, hacer una muy buena selección a cuidados, una buena lista, ¿no? De los, de las inversionistas a los que quieres llegar, yo creo que es fundamental. Y en nuestro caso, ahí nos atoramos un poquito. También otra de las cosas que, aunque parezca muy sencilla, pues las intros, ¿no? O sea, parecieran ser, este, fáciles. Ah, mira, pues aquí tengo este contacto. Es todo un arte, o sea, pedir intros, warm intros, que en mi punto de vista, pues son las que nos han funcionado. También son bien difíciles y no tener claro cómo pedirlas también te puede, te puede causar retraso, ¿no? En, en, en el proceso. Diría como, como errores principales estos, como aciertos, prepare, prepare and prepare, ¿no? Este, creo que la preparación es la base del éxito en todo, ¿no? Mira, creo que el DEC no hay que menospreciarlo y el DEC hay que iterarlo muchísimo. Yo, yo les diría que una de nuestras grandes ventajas, primero fue que teníamos uno de los inversionistas empujándonos full para hacer el DEC. Nos echamos un sprint ahí como de, este, dos semanas iterando entre nosotros el DEC hasta que dijéramos, ok, esto pudiera ser algo que ya está bien. Pero no, pero no, pero no salgamos a levantar todavía. Vamos a hablar con esas personas que, que admiras, ¿no? Que respetas. En mi caso, dos emprendedores mexicanos espectaculares que me dieron el tiempo y, a ver, vamos a ir otro del DEC. Me destruyeron, me volvieron a construir y me volvieron a destruir. Volver a iterar. Y después de eso, yo te diría, este, las primeras dos semanas ya de salir al mercado, pues tomar un montón de notas, ¿no? Porque hay preguntas que se repiten que no estás respondiendo en tu DEC, que no traes una slide para responder en el apéndix. Entonces, después de que sales al mercado, también ser súper cuidadoso con quién quieres llegar, ¿no? No te quieras enfrentar, este, con los que realmente quisieras tener en tu cap table desde el principio. Porque hay que iterar un poco el DEC. En nuestro caso, por ejemplo, perdón, voy a regresar un poco a los errores. Ese fue un gran error. O sea, de esos grandes fondos que todo mundo quiere, nos buscaron súper temprano. Ay, pues nos están buscando, vamos. Error. No estábamos listos. Not a row, ¿no? Entonces, yo te diría, bueno, en contraparte, en este último levantamiento que tuvimos, creo que hicimos muy bien la preparación del DEC y fuimos construyendo también con la experiencia de hablar con los fondos. Y otra cosa bien importante que nos ayudó muchísimo es tener un data room súper organizado, ¿no? No tener, no tener paja, tener información que realmente le sirva al fondo de capital para hacer una buena, un buen análisis de tu compañía y ser transparente, ¿no? Yo creo que los buenos fondos respetan más a los fundadores que son transparentes y saben dónde están sus pain points, pero que también son súper inteligentes y te van a decir, ok, yo sé que aquí y aquí no estoy bien, pero mi plan para mejorar es X, Y, Z. Mira cómo hemos, cómo he venido mejorando. Mira esto, este early sign. Entonces, yo creo que el data room es, se vuelve esencial en el levantamiento de capital y prepararlo bien es espectacular. Es una diferencia muy grande. Un comentario que recibí muchísimo en esta última ronda que hicimos fue, wow, tienen un data room súper organizado, es pocas veces veo algo así. Entonces, por mí, para mí era un poco un shock, ¿no? Entonces, creo que ese es también como un acierto, pero un advice, ¿no? A todos los futuros emprendedores que van a levantar capital, organicen bien su data room. A grandes rasgos, Ricardo, escucho mucha estrategia en este proceso que tiene que ver justo con esta preparación, data room, deck, en fin, toda esta parte del pitch, practicar, practicar. Pero por otra parte, también hablas de montos. A ver, ¿cuál es ese monto? Muy, muy bien definido los términos que tiene que ver justamente con todo esto y el tiempo seguramente, ¿no? Si ese es el momento correcto para ti, sí o no. Y justamente pasando más en la parte de este establecimiento de una evaluación, David, tú tienes un montón de experiencia en ello. Quería preguntarte, ¿cómo ayudas a aquellos founders a hacerse las preguntas correctas justamente para decir, ¿cómo puedo yo evaluar mi compañía? ¿Cómo los apoyas tú en este proceso? Bueno, yo creo que con la introducción que hace Ricardo, pues desde el proceso, vivido de forma real, hay varios aspectos que son claves. Tú arrancabas esta conversación preguntando cuándo es un momento para evaluar la compañía. Y realmente, ahí con la experiencia que nos cuenta un poco Ricardo, hay un punto bien clave y es que esa evaluación viene casi que desde afuera. Los inversionistas son los que al final terminan validando una evaluación porque uno como emprendedor o un emprendedor, digamos, puede valorar su compañía desde el momento cero, ¿cierto? Y desde que tenga un activo, pues que tenga sentido. Cuando me refiero al momento cero, pues me refiero, digamos, a etapas muy tempranas donde ya haya algo de valor. Y algo de valor está asociado, cuando hablamos de emprendimientos, está asociado con temas de validación de clientes o está asociado desde producto con un producto mínimo viable o está asociado de que ya tengo un equipo de trabajo conformado. Entonces, digamos que hay muchos aspectos que hacen que una iniciativa, diga, esto ya vale, esto ya tiene un valor. Pero cuando ya lo llevamos, digamos, al mundo del venture capital o al mundo, digamos, de que estas son iniciativas que requieren un capital para poder, digamos, aprovechar esa oportunidad de mercado, esa evaluación si la da ya es el mercado, ¿cierto? Ya no es una evaluación interna. Entonces, digamos que ahí conecto precisamente con la pregunta que cuando podemos empezar a decir que tenemos algo que tiene valor y ese valor está muy referenciado porque, digamos, que hay unos aspectos que definitivamente te hacen diferente a cualquier otra iniciativa. Y esos aspectos, digamos, que son los que normalmente trata un emprendedor de transmitir en ese deck cuando va a tener esas conversaciones. Y entonces ahí es muy importante que transmita cuál es el problema que está solucionando, cuál es el tamaño de la oportunidad, cuál es, digamos, ese tamaño del mercado al que le vamos a apuntar. Y sí es muy importante poder ajustar muy bien esa comunicación. Y es una comunicación que tiene que tener un soporte, un soporte. O sea, digamos que no es únicamente hacer un buen deck. O sea, finalmente yo hago un buen deck, pero es porque tengo algo bueno, ¿cierto? Yo puedo reflejar que tengo un equipo porque el equipo sí existe. Y yo puedo reflejar que tengo una atracción porque lo he logrado. Y porque mes a mes, digamos, estoy impactando positivamente esos indicadores que hacen que lo que yo estoy construyendo sí tenga un valor. Correcto. Sí, hablas mucho como de estos elementos, ¿no? Nos platicas un montón. Y entrando un poquito más a un tema, pues, más técnico, ¿qué nos podrías compartir en este tipo de metodologías que existen justamente para decir, ok, ya tengo el equipo, este, otra vez los términos están en el mercado, conozco muy bien a mi cliente, he validado esto. Platícanos un poquito cómo empezamos a tener algo de indicio y llegar a un número específico, un rango de número. Eso sí es el punto clave. Esto es un tema, digamos, que es bien retador, pero tampoco, digamos, hay que irnos a temas de ficción, ¿cierto? O sea, básicamente hay unas metodologías de valoración o evaluación. Valoración decimos en Colombia por eso, pero estamos hablando, digamos, de unas metodologías que son metodologías normalmente aceptadas, ¿cierto? Y entonces yo te puedo hablar de metodologías y básicamente cuando estamos en etapa temprana utilizamos mucho metodologías comparables. Entonces, compañías que han llegado a hacer cosas similares y que por algún motivo tienen evaluaciones. ¿Por qué? Porque levantaron capital. Entonces, ¿cómo puedo yo, digamos, compararme con esas evaluaciones de esas compañías? Esa es una forma de hacerlo. Hay otra forma de hacerlo que es más desde unos criterios cualitativos, sobre todo en etapas tempranas, aspectos como el equipo de trabajo, como el tamaño de mercado, como la atracción, como lo que has logrado, o cómo vienes creciendo mes a mes y cómo estás impactando en los indicadores o cuánto te está costando adquirir un cliente, o cuál es, digamos, tu rentabilidad, aunque estés en etapa temprana. Todos estos factores son factores que finalmente, a la luz de un inversionista, hacen que tu proyecto o tu iniciativa valga más o menos. ¿De qué? De referentes, ¿cierto? Entonces, si yo sé que en el último año en Latinoamérica las empresas, en su primera ronda pre-seed, están levantando capital con una evaluación promedio de X, y esta compañía, digamos, está mejor en esto o está, digamos, muy estándar con esto, lo puedo comparar. Entonces, hay unas metodologías, digamos, que para etapa temprana son bien relevantes, las metodologías de los comparables, las metodologías de lo que se conoce como factores de riesgo. Y hay dos metodologías que se utilizan mucho en estas etapas, que son desde la expectativa ya de retorno. Y se conoce como el método de Venture Capital o la metodología de Venture Capital. Y es que con quien tú estás interactuando o a quien tú vas a justificarle una evaluación, hace un ejercicio de, bueno, me están presentando una oportunidad de inversión, esta compañía está levantando un capital de esta magnitud, y si yo pusiera ese capital, ¿qué porcentaje de participación debo tener para que cuando esta compañía, al cabo de dos años o tres años, ya tenga, digamos, la posibilidad de hacer una evaluación más ajustada desde los comparables, yo tenga un retorno, digamos, suficientemente atractivo. Entonces, hay metodologías para ti, pero me imagino que Ricardo en su proceso habrá utilizado, habrá referenciado varias de esas, pero son como las tradicionales. Por el momento lo dejo ahí porque no he hablado de los flujos de caja libre, que eso es un cuestionamiento bien interesante en las etapas tempranas. Totalmente. Ricardo, ¿cómo fue tu experiencia en estas etapas? Evidentemente, lo que nos comparte David, también yo creo que depende mucho de la etapa, ¿no? Si estás en la etapa pre-seed, cuando realmente no tienes, pues, pues mucho tracción, en fin, versus una seed. Platícanos tú, ¿cómo definiste? ¿Cuál fue ese proxy para definir tu evaluación? Sí, en la etapa pre-seed es un poco comparable, ¿no? La verdad, y para ser muy honesto con ustedes, nos dejamos guiar del mercado, ¿no? Entonces, imagínate que te pones en el río con las corrientes y la corriente te va llevando, ¿no? En nuestro caso particular, al principio era como, bueno, creemos que valemos esto, pero pues solo tenemos un deck y lo que creemos que podemos llegar a ser y la experiencia que tenemos, ¿no? Entonces, yo les diría, las primeras, los primeros save que firmamos fueron un poco cómo el mercado nos estaba, qué estaba dictando el mercado. Y creo que también es importante, ¿no? Como fundador, escuchar al mercado. Y en esa primera pre-seed que hicimos, en un momento empezamos a ver otra vez como comparables, como, ok, otras compañías en nuestra etapa, fundadores con misma experiencia, más o menos estaban por aquí, y entonces a nosotros nos gustaría llegar por aquí, ¿no? Eso, eso. Ahora, para esta última que hicimos, obviamente, pues vas aprendiendo mucho más, ¿no? Vas teniendo personas a tu alrededor que te van ayudando y para nosotros, otra vez, los comparables eran importantes, ¿no? Como, ok, una compañía de nuestro stage con esta atracción, ¿dónde pudiera estar? Y al final del día, para nosotros era, ok, si tenemos estos unit economics, que sabemos que están fuertes para esta serie que estamos levantando, ¿cuál sería el múltiplo que deberíamos de tener, ¿no? Y un poco entender como cuál, nosotros sabíamos perfectamente como cuál era el múltiplo deseado y cuál era nuestro múltiplo de walk away, ¿no? Súper, súper claro. Y tan claro teníamos que dijimos a un par de ofertas que no, porque estábamos convencidos que ese era nuestro múltiplo de walk away, ¿no? Y creo que hay que tenerlo súper, súper, súper claro. Pero también creo que hay que tenerlo súper claro que este es un journey muy largo, ¿no? Y que estar obsesionado por hipervalorar la compañía, no necesariamente, y particularmente en los mercados actuales, que después hablaremos de eso, no necesariamente es la mejor estrategia, ¿no? Es un long journey y que si tú sigues agregando valor a tu usuario, va a seguir creciendo y tarde o temprano la valoración de la compañía va a pagar, ¿no? Quería de pronto aprovechar la experiencia de Ricardo para reforzar lo que tú estabas diciendo, que va muy en función también de las etapas y definitivamente, e insisto, va muy en función de que haya mercado, ¿cierto? De que haya una validación desde el mercado. Y mira que con la historia que nos cuenta Ricardo en Preseed, pues básicamente es armar, digamos, una figura o una ronda que tenga sentido desde el inversionista, ¿cierto? No tienes mucho, digamos, de resultados o muchos criterios cuantitativos para definir una evaluación. Simplemente estás diciendo, yo le voy a apostar a algo, necesito unos recursos, que son el tamaño de la ronda, pero esos recursos los tengo que, digamos, negociar o llevar al mercado en algo que tenga sentido para un inversionista. Y eso termina determinando una evaluación. Entonces, no hice un ejercicio desde adentro, básicamente después. Acá hay una propuesta, hay una visión, hay un equipo ya para trabajar en esto. Necesitamos estos recursos para materializarlo, pero lo tengo que llevar al mercado en algo que tenga sentido para un inversionista. A diferencia de lo que ya de pronto les pasó a Clibi en la etapa SEED o incluso en la serie A, ya tienes indicadores, ya tienes resultados, ya tienes que mostrar y digamos que tú ya tienes más capacidad de establecer las condiciones de una evaluación. Y definitivamente las estableces y vas y te enfrentas contra el mercado. Y te enfrentas contra el mercado es contra los inversionistas que te compran o no te compran esa evaluación, ¿cierto? Y pero tú dices, yo a partir de este punto, yo sé que mínimo, es mi punto mínimo, de aquí me voy. Si no me aceptan estas condiciones, no me voy a bajar porque yo ya sé que las puedo justificar, las puedo defender. Correcto. Escucho y sabemos que esto es más arte que ciencia, ¿no? Evidentemente hablamos de etapas. Hay algo que yo también quería agregar, que es un tema de dilución. Muchas veces hay ciertos parámetros y entonces en su experiencia, ¿cuáles son esa dilución que un emprendedor está por ronda más o menos dispuesto a dar de su compañía? Porque recordar que esto es, estamos de una u otra manera pues dando una parte de nuestro cap table a los inversionistas para que sean socios. Entonces, a veces también hay ciertos rangos en su experiencia. ¿Esto lo utilizan también para hacer ese proxy en estas evaluaciones? Totalmente. Digamos que, me gustó la frase de Ricardo de dejarnos llevar con las aguas. Esto tiene, pues, digamos que tiene que tener sentido. Pero hay un punto, la dilución está completamente asociada con el monto de la ronda. Entonces, primero que todo, el monto de la ronda tiene que tener mucho sentido para lo que la empresa ha logrado y el plan que tiene en el corto plazo, ¿cierto? En los próximos 12, 18 meses. Ese es un primer factor, digamos, a cuantificar y a definir muy bien. Entonces, primero, ¿de qué tamaño de ronda estamos hablando? ¿De cuántos recursos? Que tengan mucho sentido. Y lo segundo es que, en función de ese tamaño de la ronda, pues, hay una conexión completa con el porcentaje de dilución. Que, por sí, nos lleva también a la evaluación. Y ese porcentaje de dilución, pues, también hay las aguas y lo que ha pasado en el mercado. Hay unas prácticas que se han generalizado, ¿cierto? De unos porcentajes de dilución que tienen sentido. Y, normalmente, en estas etapas tempranas, uno ve que, por lo general, todas las rondas de capital terminan en un rango, que es un rango, pues, que puede estar entre un 10 y un 25% de dilución. Un rango, pues, que puede ser amplio, pero depende mucho como de esa cantidad. Que tiene sentido desde los montos de los recursos, pero también tiene sentido en lo que le interesa a los inversionistas, y es que haya una alineación de intereses del equipo emprendedor. No debería dañarse esa alineación de intereses porque, como lo dice Ricardo, esto es un camino de largo plazo, ¿cierto? Entonces, sabemos que vienen más rondas de capital y tenemos que tener un cap table que no nos vaya a generar obstáculos para entrar a más inversionistas. Correcto. Escucho, hablamos mucho como de múltiplos, de los comparables, de dilución, factores de riesgos. Pues, creo yo que esto es una, otra vez, no es un, es más un arte, ¿no? Es como todo esto podemos poner en una licuadora y de una u otra manera nos puede dar un proxy. Y Ricardo nos decía, pues, tener ciertos rangos. Hablar seguramente con otros fundadores, ¿no? También un poquito entender cómo está la situación del mercado. Esto ya seguramente vamos a platicar un poquito más del mercado cuando está como muy arriba, muy abajo, en fin. Pero, ¿qué otras prácticas ustedes o cuáles son las mejores prácticas en ello? ¿Cómo le dirían a un fundador? Estas son las tres cosas que tienes que hacer justamente para encontrar toda esta información. ¿De dónde encuentro esa información? Y, Pati, este, challenge. Creo que, a ver, de cierta forma sí hay una parte de arte. Pero creo que mientras más vas avanzando y creo que los fundadores, yo que respeto más, esto lo hacen una ciencia. O sea, mientras más avanzando es más metódico, ¿no? Este, son números, este, hay mucha ciencia detrás, ¿no? Entonces, ya, etapa temprana probablemente puede ser una ciencia, pero mientras más vas avanzando te tienes que, como en todo, volver profesional. O sea, tienes que pensar como, este, a cierto punto como inversionista. Por cierto, hay un libro de, que es Calhannis, que habla de angel investing. Yo ese libro comercialazo se lo recomiendo a todos los, todos los founders que vayan a levantar el capital por primera vez. Porque es como ponerte, es, es como un poco hacer, este, como chit. Es, es, es ponerte del lado, como de lado los inversionistas y entenderlos, ¿no? Pero, otra vez, mientras más vas avanzando creo que se va volviendo más una ciencia precisa el, el levantamiento de capital, ¿no? Ahora, ¿dónde encontrar esta información de, 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 de cómo prepararte este, rangos de dilución? A ver, si no lo haces, no te estás preparando, ¿no? Este, pitch book, carta, hay n cantidad de información por etapa, todos, todos los años sacan nuevos reportes donde, cuáles son las medias de dilución por, por, perdón, medias de, de capital levantado por serie y medias de dilución por serie. Nosotros siempre hemos intentado estar desde el minuto uno como en, entre esos reportes que nos hacen sentido para la industria donde estamos, ok, en, en, en capital y en, y en, y en esas variaciones de, de dilución, ¿no? Creo que también algo de lo que, de lo que no hay que estar tan preocupado es, oye, pues si, si la dilución aquí por lo que estoy levantando era 20 por ciento y me, me, me diluí 25, 25 por ciento, let's say, ¿no? A ver, tu compañía necesita ese dinero. Entonces, primero tienes que ver para la compañía, tienes que ver para tu equipo, tienes que ver para tu mercado. No te vas a morir si te diluyes 5 por ciento más. Hay mecanismos en el, en el, en el, en el futuro que puedes emplear para, este, make up the loss, ¿no? Entonces, también ahí sería como otro, otro, otro advice. Bati, y yo, yo complemento, yo, yo pues estoy muy de acuerdo con, con los aspectos que está poniendo Ricardo, pues resalto el tema de tener mucha información. O sea, finalmente estamos hablando de valorar activos. Esto es un tipo de activo, ¿cierto? Entonces, entre más información tengamos, pues más referentes vamos a tener. También estoy de acuerdo en que hay que prepararse muy bien, hay que tener mucho control del negocio, hay que saber cómo se mueven los unit economics, cuáles son los drivers de valor, qué logras tú cuando cambias tu tasa de crecimiento, qué logras cuando tienes un mar, un punto más de margen de rentabilidad. Eso cómo impacta tu evaluación. Eso es súper relevante y yo le incluiría un tercer aspecto y es que finalmente, como esa evaluación la va a determinar el mercado, hay que tener posibilidades, hay que tener alternativas. Entonces, en la medida que yo tengo la posibilidad de estar hablando con muchos inversionistas, yo puedo, digamos, defender mejor mi evaluación o yo puedo incluso ajustar mi evaluación porque puede que el que esté equivocado sea yo. Y si todos mis inversionistas me están diciendo, no, tu evaluación es esa, no es esa, pues me tocará entrar a revisar. Pero si tú nada más conversas con un inversionista y da la casualidad que ese inversionista no sabe nada de Venture Capital y es tu única alternativa, con seguridad que él no va, digamos, a aceptar la evaluación que tú le estás proponiendo. Entonces, me parece que como esto es un juego de dos lados, es muy importante yo tener acá una muy buena oferta para poder, digamos, defender y terminar de calibrar mi evaluación en función también de lo que el mercado me está diciendo. Y ahí, David, creo que complementando, es súper, como emprendedor, es súper fácil ver cuáles son los profesionales y quiénes son los amateurs, ¿no? Y los que entran apenas. Y también tú como founder, pues tienes que entender eso, ¿no? ¿Cuáles de los juegos quieres jugar? Es muy interesante porque coincide, además de la parte de los números, hay un montón de cosas detrás que de una u otra manera se ven, ¿no? Ya lo platicamos, pero tiene que ver justamente con la etapa, estos logros, en qué momento estás, la experiencia del founder, no hemos platicado de ello, pero evidentemente también juega un valor bien importante. O sea, hay que recordar que el inversionista y que todo el mundo de Venture Capital, de este lado del inversionista, estamos buscando, es un juego de riesgos, ¿no? Entonces, en esta parte es cómo estamos, cuáles son estas piezas que tengo a nivel riesgo, ¿no? Y cómo puedo de una u otra disminuirlo y cómo lo puedo cuantificar. Entonces, también justamente este tema de escala, estas variables que mueven la aguja, hablamos un poquito de Green Unit Economics, los milestones, en fin, justamente hacia dónde quieres llegar, ¿no? En los siguientes 12, 18 meses. Pasando al siguiente tema, me parece muy relevante hablar justamente de los ciclos económicos. Y un poquito como contexto, hemos visto en estos últimos años una locura en la parte de los picos, ha bajado más o menos un 50%. En fin, han salido un montón de aspectos que de una u otra manera afectan estas valuaciones, ¿no? Y yo, de una u otra manera, veo un, o sea, haciendo evidentemente estos análisis, creo que es bien importante platicar de qué es eso que afecta y cómo afecta la evaluación desde un aspecto mucho más macro, ¿no? Y evidentemente, para mí es un tema de confianza o de desconfianza en el mercado. ¿En qué momento estamos, no? Estamos en un momento en el que, a nivel macro, hay un riesgo país en el que las tasas están altas. Hay, no sé, fenómenos como si hubieran guerras, crisis en países, en fin. En cómo, de una u otra manera, los inversionistas probablemente en un periodo, digamos, de desconfianza en estas restricciones económicas, en donde justamente estas tasas son altas, en fin, pues hace que de una u otra manera las valuaciones sean un poco más bajas. Evidentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque estos inversionistas, de una u otra manera, están buscando mucho mayor seguridad en todos los aspectos. Y viceversa, en momentos en donde hay mucho más confianza, que estamos viendo periodos de expansiones económicas, tasas de interés bajas, evidentemente los inversionistas aquí están dispuestos a pagar valuaciones mucho más altas. Entonces, es algo que implica, ¿no? Y que de una u otra manera ha cambiado y que son cosas macroeconómicas ajenas, evidentemente, a todo lo que ya platicamos, que son cosas mucho más cuánticas, numéricas, en fin, de la empresa. Me encantaría escuchar justamente en su experiencia cómo se enfrentan ante estos ciclos económicos. Yo creo, Pati, que lo primero es reconocer que este es un tipo de activo que es mucho más sensible a cualquier cambio en los ciclos económicos, ¿cierto? El hecho de que sea el activo que te puede dar mayor rentabilidad, pues que de hecho esto es un dato, ¿cierto? O sea, si tú miras los últimos 10 años cómo se han comportado los distintos tipos de activos, los asset classes, miras que Venture Capital es el que logra los mejores puntos, puntuaciones, pero también es el que quizás tenga los peores retornos en momentos como estos. Entonces, definitivamente, si es un tipo de activo que es más sensible, precisamente la posibilidad de una mayor rentabilidad tiene asociado también ese mayor riesgo, ¿cierto? Y entonces, en ciclos económicos es un activo que se afecta más. Pero, sin embargo, digamos que lo que estamos viendo de pronto en este momento, con un efecto de un ciclo, ya vemos que las valuaciones pareciera que llegaron como a un punto donde de ahí ya no van a bajar más. Y quizás vemos que en el último Q han ya mostrado una tendencia que van a subir un poco. De pronto, lo que aún no está pasando es el volumen de transacciones, ¿cierto? Entonces, eso nos da señas de que quizás en ciclos como estos, los inversionistas son más selectivos. Los inversionistas, digamos, tienen unos recursos ya destinados para invertir en este tipo de activos, pero son mucho más cuidadosos y eso nos está llevando a que de pronto las inversiones que se están haciendo en este momento estén dándole recursos a proyectos que tengan la mejor capacidad de demostrar las valuaciones a las que están saliendo. Entonces, ahí de pronto ya no son tanto las aguas del mercado y sobre todo cuando me voy a series un poquito más avanzadas, sino que las compañías sí tienen que tener unos fundamentales fuertes para poder soportar ese tipo de valuaciones. Coincido totalmente. Cuando haya abundancia, mi recomendación sería, este, a ver, nunca ver respuesta correcta, ¿no? Creo que solo el tiempo lo determinará, pero cuando haya abundancia, mi recomendación sería ser extremadamente obsesivo con la gente, los inversionistas que te quieras rodear, ¿no? Y no menosprecies capital que pudieras levantar, ¿no? La historia detrás de eso es, nosotros pudimos haber levantado capital adicional, no lo hicimos, mercado, o sea, nosotros tocó vivir dos etapas de mercado totalmente diferentes, ¿no? Ahora que, como bien dice David, los inversionistas están buscando esas compañías que realmente son como del 1% de esas compañías porque sus indicadores lo indica y lo puedes comprobar, yo te diría, tiene que ver desde parte del emprendedor, ¿no? Otra vez, prepararte muchísimo, pero muchísimo, y también ser súper impecable con lo que tú quieres como compañía, como emprendedor, ¿no? A lo que me refiero con eso es, tienes que tener determinado en mente, ¿tú cuánto necesitas de capital para la siguiente, o sea, para alcanzar tu siguiente milestone, ¿no? Y si sabes que tienes los indicadores que te permiten lograrlo, este, never give up, ¿no? Never give up, el mercado es duro, vas a tener que trabajar un montón más, pero estoy seguro que si, como toda esa preparación de la que hemos hablado, si todo ese trabajo se hace, tarde o temprano vas a encontrar a los partners correctos que crean en la visión de la compañía y lo vas a lograr, ¿no? Como creo que también otro error que veo es, bueno, pues queríamos levantar aquí, pero ya que vimos como que está bien difícil el mercado, entonces mejor aquí, pero entonces mejor terminamos aquí. Yo creo que eso es un error. Yo creo que si tú sabes el potencial de tu compañía, estás seguro de tus units, estás seguro que esos units no se van a distorsionar tanto en el tiempo, se van a mover de cierta forma por tus forecasts a donde quieres llegar, ve súper claro por eso, ¿no? Porque de otra manera, este, pues tendrías que reajustar el plan de tu organización, lo cual no está mal, o sea, hay que ser flexibles, pero al final del día creo que, otra vez, en mercados un poco más complicados, creo que las startups o los founders que tengan más claro ese camino, que puedan demostrar por qué necesitan ese capital, cómo se mueven, cómo se van a mover en el tiempo esos units, que van a ser las que al final del día van a terminar logrando el éxito, ¿no? Que el éxito, pues al final del día es levantar capital que te permita seguir llevando tu oferta de valor a más clientes, ¿vale? Claro, y a ver, creo que algo bien interesante justamente, siguiendo con nada más como en esta parte de la línea de los mercados, hay algo bien interesante en las implicaciones de levantar en estos periodos como altos y bajos, ¿no? Y hay algo, digamos, que cuando tú como emprendedor y con los emprendedores y que lo hemos visto seguramente, tú lo has visto, David, que empiezan a levantar estas rondas muy altas, hay ciertos riesgos, ¿no? Cuando no tienes esta claridad de la que hemos platicado, de cuánto necesito realmente, hacia dónde quiero llegar, cuáles son estos milestones, en fin, cuando no existe esta claridad. Creo yo, o sea, las implicaciones, pues para mí hay de dos y uno tiene que ver justamente con esta parte de flat round, ¿no? Que tú necesitas de una u otra manera volver a levantar y no pudiste llegar a justificar estas métricas, pues probablemente esta flat round o a lo que le llamamos, o es esta ronda plana donde la evaluación va a ser igual, o en otro caso, y probablemente esto no es lo mejor, se le llama down round, justamente que es cuando la evaluación siguiente es más baja. ¿Qué es lo que pasa en estos momentos? Pues de una u otra manera no estás, los emprendedores no lograron a tener justamente esta tracción, estas métricas que pueda justificar esa evaluación por haber estado en mercados altos, ¿no? Esto sí o sí va a afectar a los que están involucrados, ¿no? Que son los inversionistas, son desde los emprendedores y todos los accionistas o shareholders que están dentro de ello. Y en fin, es algo que también hay que tomar en cuenta porque si bien los mercados es esta bomba, ¿no? Que va sucediendo, va arriba para abajo, como que esta ola hay que tener mucha visibilidad de hasta dónde podemos subirnos y podemos justificarlo. Y es algo que creo que sí me gustaría que nos lleváramos aquí. Sí, Pati, no, yo creo que ahí de pronto importante diferenciar que esa flat round o down round se puede dar por dos cosas. Uno, por condiciones de mercado, pues definitivamente levantaste tu primera ronda hace 18 meses en unas condiciones de mercado donde los múltiplos eran otros, donde había más oferta de capital, levantaste a unas condiciones más altas. O si esa, digamos, valuación plana o valuación más baja se está dando por resultados. Y yo creo que ahí sí hay un problema un poco más complicado. Las valuaciones, digamos, que son consecuentes también con las etapas. Y de hecho, pues la financiación también se le conoce por etapas. Pues tenemos pre-seed, tenemos seed, tenemos series A, tenemos series B. Y la lógica detrás de eso es que definitivamente las compañías tienen etapas con requerimientos de capital para lograr unos hitos y, digamos, poder justificar valuaciones consecuentes con lo que tienen en ese momento, ¿cierto? Entonces, digamos que el juego también tiene sentido porque tú vas levantando capital consecuente con la etapa en que estás, te vas diluyendo consecuente con la etapa que estás, pero no estás levantando más capital del que necesitas para no diluirte más de lo que necesitas, ¿cierto? No puedes justificar una evaluación más alta. Entonces, cuando, digamos, las condiciones se dan por condiciones de mercado, creo que todos los involucrados son más conscientes, pues los inversionistas, los founders y los nuevos potenciales inversionistas también son más conscientes que es que las condiciones de mercado han cambiado y que la evaluación debe reflejar las condiciones de mercado también. No hay opción, ¿cierto? Simplemente es oferta y demanda. Esas son condiciones de mercado que nos están determinando. Y tampoco hay opciones porque la compañía está ejecutando un plan. La compañía, digamos, está creciendo en clientes. La compañía, digamos, está creciendo en producto. La compañía está creciendo en equipo. Entonces, necesitamos esos recursos para poder seguir ejecutando ese plan. Entonces, ahí hay que hacer, digamos, unos ejercicios muy objetivos. Y, en cierta forma, y como de pronto decimos por acá hay que darse la pela, digamos que hay que ser conscientes que es mejor hacer una ronda, incluso con una evaluación que puede que a la luz de lo que levanté hace 18 meses luzca muy mal, pero que es la opción que tiene la compañía para poder seguir ejecutando ese plan. Y es lo que le conviene a todos los que están ahí involucrados. Caso contrario, digamos, es la compañía que su ronda de capital tiene una evaluación menor, pero por resultados, que yo creo que ahí sí, digamos, el escenario es un poco más negativo. Y es que si tú levantaste capital hace 18 meses porque ibas a lograr a ciertos hitos, ibas a llegar a tantos usuarios, ibas a llegar a tanto nivel de ventas y eso no lo estás logrando, se te acabó la plata y ahora tienes que volver a levantar capital. Entonces, definitivamente, pues ahí tienes que castigarte, ¿cierto? Y tienes que castigarte y normalmente, pues quien más termina cediendo es el founder, ¿cierto? Porque es casi quizás quien más tiene que diluirse. Pero es el resultado también de que en una ronda anterior vendiste una expectativa, digamos, de negocio que no la estás cumpliendo, ¿cierto? Entonces, casi que lo que estamos expresando es que la evaluación que vendiste no correspondía, ¿cierto? O sea, había una expectativa, esa evaluación correspondía a esa expectativa, la expectativa no se cumplió, la evaluación a la que, digamos, levantaste capital no corresponde. Entonces, en este momento, pues, si tú quieres seguirle apostando y quieres seguir levantando más capital, porque es tu opción, que seguro ya se está acabando tu runway, necesitas el capital para pagar a tu equipo de trabajo y para pagar a tu nómina, entonces te va a tocar castigar esas condiciones. Y, definitivamente, pues, digamos, el impacto va a ser más negativo para todos los involucrados, siendo el mayor impacto para el equipo de founders. Claro. Y que probablemente bajo estos escenarios también adicional a la ronda, pues, hay un montón de otras opciones como, oye, pues, ¿cómo le hago para que mi compañía siga? Y, pues, hay dos zapas, ¿no? O sea, es como incrementar las ventas, ser mucho más eficiente los costos, buscar justamente esta rentabilidad más fácil. En fin, hay ciertas implicaciones y ya platicamos mucho de la evaluación, ¿no? O sea, no, para mí no existe una fórmula secreta como tal, es otra vez la mezcla de diferentes, pues, tiene que ver justo con el tiempo que ha pasado entre las rondas, ¿no? Es decir, si yo hoy, de una u otra manera, levanto una ronda, llego a ciertos milestones, ¿cómo puedo defender? ¿Cómo puedo justificar justamente todo esto ya que logré mercados, tendencias? En fin, creo que hay muchos parámetros que hemos platicado que son elementos, ¿no?, para el fundador de saber y de poder defender esta evaluación a la cual tiene este parámetro y este rango. Y en ese sentido, hemos visto, David, un montón de aprendizajes, pero también hemos visto muchos errores seguramente en estos procesos de los fundadores. Me encantaría escucharte. ¿Cómo ves desde tu perspectiva que se pueden evitar? Uy, yo creo que ese es un punto bien relevante. Lo digo desde externo, ¿cierto? Quizás si tú le preguntas a un emprendedor y que lo haya vivido, pues, te lo puede decir desde la experiencia, pero digamos que he vivido como varios aspectos donde definitivamente un error muy grande es tratar de sacar evaluaciones más altas de las que realmente la compañía puede justificar. Que eso se ve como un triunfo en algún momento, ¿cierto? Pues, digamos que cualquier emprendedor sentir que su compañía ya vale cierto valor y que no tuvo que diluirse más de lo que de pronto está representando el capital que está recibiendo se puede ver como un triunfo, ¿cierto? Como un triunfo como muy temporal. Pero puede ser bastante perjudicial. Puede ser bastante perjudicial porque definitivamente esto es un camino de largo plazo. Van a haber varias rondas de capital y esas rondas de capital, digamos, en la medida que tú estás poniendo la vara cada vez más alta van a ser más difíciles de justificar, ¿cierto? Entonces tienes que tener crecimiento mucho más agresivos, tienes que tener ingresos mucho de un mayor volumen, tienes que tener un equipo cada vez más sólido. Entonces, definitivamente un error muy grande es tratar de levantar capital a rondas muy altas, ¿cierto? Más altas de las que realmente es el valor de la compañía. Que normalmente ahí nos metemos como en esas zonas de cuál es el valor de la compañía. Ese, digamos, que es un aspecto que es como recurrente. Lo segundo, de pronto ya no tan asociado a la evaluación, es más a la negociación, ¿cierto? De no tener alternativas. Yo creo que para un proceso de estas características, finalmente esto es oferta-demanda. Si tú no tienes alternativas, de pronto estás terminando negociando en unas condiciones que no son las adecuadas, ¿cierto? O en las que debieron ser como las más adecuadas. Entonces, por lo general, ¿qué tipo de alternativas es? Pues tener varios inversionistas. Ojalá en una ronda tener ese rol de inversionista líder, pero también de otros inversionistas que estén suscribiendo, digamos, esa ronda y esas condiciones que tú estás como terminando pues como de negociar. Entonces, yo creo que de pronto quedarse con alternativa para mí puede ser un error. Y hay un punto, Pati, que no hemos conversado y es como el instrumento o el mecanismo, ¿cierto? Que hemos hablado bastante que las rondas en etapas muy preliminares y pre-semilla son, digamos, muy cualitativas. Y consecuente con eso, normalmente, el mecanismo no es una price round, ¿cierto? Consecuente con eso, pues hay tanta incertidumbre alrededor de la evaluación que de pronto el mecanismo es más algún mecanismo convertible, ¿cierto? Entonces, de pronto, errores es que el mecanismo no sea consecuente con el momento de la compañía, ¿cierto? Por mencionar algunos, ¿sí? Sí, sí, totalmente. Creo que es un tema bien interesante el tema de, pues, con qué instrumento. Y sí hay que tomarlo en cuenta porque, evidentemente, tiene muchas implicaciones, ¿no? Y hay que ajustarte en el momento, en la etapa. Hoy debería de evaluarla, ¿no? En fin, el tema de las notas, sobrenotas, esos son todos otros temas. Y agregando a esto y en mi experiencia, también he visto dos cosas en etapa temprana que pudieran llegar a ser errores, ¿no? Una tiene que ver con la sobredilusión en etapa muy temprana. Muchas veces, no sé si te ha pasado, David, pero en este periodo de empezar a entender el mundo de venture capital, muchas veces se da de más, probablemente, en estas etapas que finalmente, otra vez, es el cap table y va a ser como una cadenita, ¿no? Para, sabemos que esto es más un maratón que una carrera. Entonces, va a estar de una u otra manera comiéndote más. Entonces, desde el principio, saber qué hace sentido, cuánto dar. Ya hablamos un poquito de la dilución, pero esa sobredilusión es algo que hemos visto. Y la otra que quisiera agregar es, a veces, traer términos a la mesa sobre regiones que no son de Latinoamérica. Creo que es bien importante tomar en cuenta que las regiones tienen sus propios comparables, tienen sus propios múltiplos, ¿no? Si bien ha habido rondas, podemos traer ciertas cosas, pero los mercados son distintos. Entonces, creo que es algo que también yo quisiera agregar. Por último, no sé si nos quisieras acabar platicando, David, de algunos aprendizajes, algunas experiencias, alguna historia. ¿Con qué te gustaría, pues, terminar esta conversación? Pati, pues, a ver, de pronto, como experiencia, nosotros, en las evaluaciones que hemos venido realizando, finalmente hemos también tratado como de ajustar una metodología. Y algo que nos está funcionando bastante bien, y de pronto, pues, pensaría uno que es una buena práctica, es no casarse con una metodología de evaluación, ¿cierto? Finalmente, a una evaluación podemos llegar por distintos caminos. Entonces, es explorar cada camino a donde nos está llevando. Y ojalá que haya convergencia. O sea, digamos que cuando uno hace una evaluación por múltiplos comparables, y la hacemos por factores de riesgo, si la hacemos por metodología de venture capital, y la hacemos por flujos de caja libre, que no lo conversamos, pero tiene validez. O sea, no es que no tenga validez. Digamos, también te ayuda como a aterrizar una cantidad de cosas. En algún momento tiene que haber alguna convergencia. Si estamos encontrando que por todos los caminos llegamos a algo muy distinto, tenemos que entrar a revisar. Algo está pasando. Entonces, digamos que como no hay una forma única, y finalmente esto es para testearlo con el mercado, pues, entre más argumentos tengamos, mucho mejor. Y entre más argumentos tengamos, pues, las distintas metodologías nos ayudan a llenarnos como esos argumentos. Entonces, pues, yo recomendaría eso, que para un ejercicio de este tipo, lleguemos por varios caminos, y podamos llegar como a algunas condiciones donde nos sintamos muy cómodos de defender. Eso uno. Y dos, que todos estos ejercicios pueden ser lo más sofisticados, lo más juiciosos, lo más cuantitativos que tengas, pero finalmente es el mercado. El mercado quien te lo termina validando. O sea, tú no puedes decir que yo tengo una compañía que vale 5 millones de dólares si eso no te lo está valiendo el mercado. Si eso fue un ejercicio interno y juicioso y hiciste flujo de caja libre y hiciste múltiplos comparables y ajustaste el factor y factores de riesgo, y tú dices, tu compañía vale 5 millones, pues, eso vale en el papel, ¿cierto? O sea, finalmente la evaluación te la tiene que dar el mercado. Entonces, siempre es testear esto con el mercado. Siempre estarlo testeando constantemente. Coincido, coincido con esta claridad. Y agregaría algo que platicamos al inicio que tiene que ver con esta estrategia de levantamiento. Estoy, ¿cuánto tengo que levantar? ¿Cómo debo la idea de levantarlo? ¿Y en qué momento? Para mí esas son 3 preguntas bien importantes que a nivel de estrategia en el antes y después ya platicamos justamente de este proceso de buscar a los inversionistas, ser diligentes, con quién sí, con quién no. En fin, evidentemente más esta parte de evaluación. Creo que son cosas que sí o sí deberían, deberíamos, si deberían los fundadores y evidentemente de parte de todos los que estamos del otro lado de la mesa, tomar en cuenta. Y pues, David, Ricardo, muchísimas gracias. Eso es todo de nuestra parte. Los invito a todos a suscribirse en el canal de YouTube. Vamos a tener conversaciones bien interesantes. Gracias por quedarse por acá. Y qué gusto, qué gusto escucharlos, aprender como siempre de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Saludos a todos. Un honor siempre platicar con ustedes. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!